Yo voy volando muy lejos de la tierra Así olvidando como duele la tristeza Al paraíso contigo viajaré Entre tus brazos por siempre amándote Cuánto tiempo va a durarme El misterio del romance Cuántas horas y cuántos días en ti me quedaré Cuando amas nunca es tarde La celana hasta entregarte Y esa llama que quema la sangre Te invita a soñar Una noche en Nápoles Con la luna en los mares Tu cariño me conquistó Y nos saltamos a volar Una noche en Nápoles Bajo el brillo del amor El aire de tus alas Al cielo me llevó La la na la 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 Ahora mi corazón lastimado De ese cielo brillante fue alejado Me quedo sin fe y sin esperanza Pagué bastante por darte mi confianza ¿Cuánto tiempo va a durarme? ¿Cuántas horas y cuántos días a ti te lloraré? Cuando amas nunca es tarde Sentas el alma hasta entrenarte Es allá que queda en la sangre Una noche en Nápoles Con la luna en los mares Tu cariño me conquistó Y nos saltamos a volar Una noche en Nápoles Bajo el brillo del amor El aire de tus alas Al cielo me llevó 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 S supporta Al cielo me llevó